Quiero saludar a Elías Cafuri, director general de Ubicamóvil, y Alejandro Mesa, director general de esta empresa. Prevención de accidentes automovilísticos. Primero quiero decirles que yo tengo Ubicamóvil. Me impresiona mucho cómo yendo en tu coche sientes seguridad. No necesitas estar blindado, no necesitas traer armamento como suele la gente tenerlo, o algunas personas. Tú sabes que con apretar un botón estás a salvo, donde quiera que estés. Si alguien te quiere hacer algo, si te secuestran, si te quitan el coche, si te roban. Y me dirás, oye Fer, ¿pero te da tiempo de apretar el botón? Sí, porque está colocado en un lugar estratégico en donde parece que tú no te mueves. Es más, puedes levantar las manos y tú puedes apretar el botón. A mí eso me causa eso, seguridad, tranquilidad. ¿Cómo desarrollaron este sistema y qué tiene que ver este botón que uno conoce en la prevención de accidentes? No entiendo. Gracias Fer, antes que nada por la invitación. Qué bueno que ya estás recuperada. Ay, oye, qué mal me puse. Nos da mucho gusto. Bueno, ¿ya vieron la cantidad de casos de influenza? Está muy fuerte. Digo, paréntesis, ayer yo hice un pequeño ejercicio en mis redes, en mis cuentas de redes sociales. Salieron más de 400 personas a la redonda. Familias que el 60% estaban con calentura. Bueno, ya está el Papa Francisco, tiene calentura, temperatura alta, no vaya a ser la de malas, ¿no? Pero gracias por tus buenos deseos. Eso mismo le deseo a la gente que está enferma de influenza. Bienvenido. Muchas gracias. Es un aparatazo este, y digo aparatazo porque es todo un aparato lo que ayuda a ubicar móvil, ¿no? Es correcto. Ahorita, en estos momentos, aparte de todo lo que ya conoces de la recuperación vehicular, el control por telemetría, con muchos accesorios para la productividad y la logística y la seguridad, venimos ahora con el lanzamiento de tres nuevos productos que están orientados a prevenir accidentes. Por favor, Alex, si nos das algunas cifras. Claro que sí. Son cifras realmente alarmantes, Fernanda. Tenemos una cifra de 378.200 accidentes automovilísticos en todo el territorio nacional. Es algo alarmante completamente. ¿300? Sí, es la segunda, 378.200 accidentes. Es la segunda causa de muertes en el territorio nacional. Y principalmente, obviamente, en jóvenes. Es algo... Sí, por el tema del alcohol, puede ir distraídos, o del celular. Así es. Los hábitos de manejo, incluso las cifras de la Policía Federal, hablan de que el 80% de estos accidentes, de estos casos de fallecidos, es provocado por los malos hábitos de manejo del conductor. Como bien lo dices tú, un tema de alcoholismo. ¿O distracción? O distracción. ¿Cómo puede Ubicamóvil funcionar para evitar, o para ayudar, o para disminuir, quizá, estas cifras? Precisamente, la implementación tecnológica que acabamos de lanzar consiste... El equipo que ya tienes oculto instalado en tu vehículo, le agregamos una camarita en el tablero que te está viendo todo el tiempo. Detecta fatiga o distracción. Si tú parpadeas mucho, cabeceas, volteas, te avienta un... Vivi, ponga atención. ¿Qué estás diciendo? Ay, no, oigan, a mí... A mí sí hoy me están dejando con el ojo cuadrado en el tema... Con la oreja cuadrada, ¿no? También en el tema de la tecnología. ¿Cómo? Sí. Vivi, despierte. Vivi, por favor, ponga atención. Ese ponga atención salva miles de vidas. Te manda una foto a la plataforma para decirte por qué el chofer se viene durmiendo. Tú le mandas o le hablas por teléfono con nuestro sistema de voz y le dices, despierta, ponte a descansar, haz algo. Pero te estás durmiendo, te estás distrayendo. Si tú te llevas un celular igual al oído o una cajetilla de cigarros o algún objeto, también lo detecta. Y te alerta. Si tú estás con lentes oscuros, también te detecta. Es una tecnología novedosísima que se llama Perclus. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Implementarlo con nuestro GPS para prevenir accidentes. Y esto los baja de una forma exponencial. ¿Cómo detecta el alcohol? Estamos por desarrollar en el volante un sensor que mide el pH de la piel. Al medir el pH de la piel yo sé cuánto nivel de alcohol traes. Eso se le mandó entonces un valor al GPS y él me dice, le paro el motor, no puede trabajar esta persona porque está alcoholizada. ¿Y le paro el coche? Le paro el coche. Se para automáticamente al detectar en el volante que el pH tiene alcohol elevado. Y si me permites complementarlo, independientemente de esto, mientras que lo podamos ya sacar al mercado, si detecta que te estás cambiando de carril, por mínimo que sea que te estás moviendo a otro carril, inmediatamente te alarma. Y te puede mandar una alarma directamente a la plataforma para decirte, oye, estás manejando de una forma. Te aproximaste demasiado. Casi chocas, te avisa. Oye, ¿qué estrés? Digo, de verdad entiendo lo que quieren decir, pero uno le puede bajar el volumen a eso, ¿no? Sí, por supuesto. Es decir, esta camarita va orientada mucho a operadores de transporte, que es el 80% de los accidentes. La otra solución va para el auto particular, tu coche. No te está viendo, al contrario, está viendo al frente y a los alrededores. Si te aproximas mucho, ¡bip, bip! Ponga atención. Si te desvías, si te cambias de carril sin poner la direccional, ¡bip, bip! Si traes un ciego, el famoso lado ciego atrás, igual traes un ciego y tú te estás moviendo. Hay un punto ciego en el espejo retrovisor. Exactamente. Si te aproximas demasiado, ¡bip, bip, bip, bip! Tienes sensores ultrasonicos, como los Doppler que te están midiendo la velocidad en la carretera, que rebota y dice, aquí hay un peligro, ¿no? Igual los excesos de velocidad. Esta tecnología está salvando miles de vidas. No, no estoy imprescindible. Miles de vidas. Es que, claro, fíjate, nos escuchan muchos traileros, gente del transporte que está horas y horas y no descansan. Exactamente. ¿Deberían los dueños de todos ellos, camiones de todos estos, protegerlos a ellos para que…? Sobre todo a ellos. Independientemente de que no están ni siquiera cuantificados esos 380 mil vehículos al año que se accidentan, ¿no está cuantificado el impacto económico? Por lo menos el impacto en vida sí está cuantificado y es lo más importante. No la carga que traiga, sino la vida del operador. 16 mil muertes al año, producidas por accidentes automovilísticos. Es que les decía esto del estrés, ¿por qué? ¿Qué creen? Sí. También fui víctima de las multas en exceso. Resulta que un día le pido a gente que trabaja conmigo, ¿podrías checar cómo andamos de multas? Digo, no vaya a ser la de malas, ¿no? ¡80! ¡80! ¡Guau! ¿Y qué motivos? Exceso de velocidad. Las mismas, la misma bronca que hay hoy en día en la Ciudad de México. Dije, bueno, pues todavía no había salido que si las cámaras sacaban foto cuando no había coches o el coche no estaba en México o Ciudad de México. Y entonces fui y pagué mis multas por ciudadana cumplida, me dieron mi descuento, ¿no? Pero pues es un mundo de dinero. Y entender 80 multas, es decir, pues entonces manejamos con las patas, pero en el sentido metafórico, pues manejamos muy mal. Sí. ¿80 multas? Había unas de exceso de velocidad de 82, 90, 120, 140. 80 multas les estoy hablando en un periodo de seis meses. Pues esto es ilógico. Y en la Ciudad de México también es un poquito raro. Y en la Ciudad de México no pueden andar esos extremos de velocidad, punto. Ahora que tomas el segundo piso, pues sí, pero ¿80? Pues digo, se te irá una. Sí, estoy de acuerdo. Entonces, cuando yo vi el fajo de multas, dije, ¿qué es esto? Y entonces voy a lo siguiente. Me dice una persona bien abusada que trabaja conmigo, ¿por qué no compras un radar para ver? No, 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 no. Digo, ¿por qué no compras un radar para ver dónde hay? Lo voy poniendo. Sí, sí, sé que es ilegal. Pero les quiero decir que el VIP, 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 en un tramo de menos de un kilómetro tienes radar cada 20 metros. Sí. Pues apagas esa cochinada y la desconectas porque definitivamente te vuelves loco. Sí. Pero entiendo que esto es para empresas. Es para empresas y, por supuesto, para autos en donde la gente cuyos hábitos de conducción son peligrosos, ¿no? Es decir, esos 80, 80, 85, si yo configuro y le digo al dispositivo, a los 78, avísale, para que no lo multen. Y a lo mejor ese VIP, entre menos VIP haga, es que mejor estoy conduciendo. Yo creo que vale mucho la pena. Bueno, quienes ya tenemos Ubicamóvil, entonces le podemos sumar estas plataformas. Es correcto. Y quien no tiene, ¿cómo le hacemos? Para que esa gente se ponga en contacto. Nos llevamos el kit completo. Nos llevamos el kit completo, que es el GPS, más este dispositivo de prevención de accidentes. Yo estoy encantada, ¿eh? Se los digo, es un botón. Se tardan una mañana en la instalación. Una mañana, unas cuantas horas. Para las cosas que te da Ubicamóvil, a mí me parece que sí vale la pena considerarlo. Por robo de coche, porque te quieran secuestrar, porque te quieran bajar, porque te quieran robar, por lo que sea. Y luego esto, ¿no? Si vas a carretera con tu familia, pues llévate Ubicamóvil para que te pueda cuidar, ¿no? Por supuesto. Te cuidamos en temas de seguridad y te prevenimos accidentes, ¿no? Ubicamóvil.com. Ajá. Y entiendo el teléfono. Si están, ¿en todo el país lo colocan? Sí. Marca 0155. 3095. 3095. 0708. 0708. O terminación 09. O 09. 3095 0709. También nos pueden seguir en Facebook como Ubicamóvil. Yo les agradezco estar aquí, Alejandro Mesa, Elías Cafuri. Oye, ¿ya conocen a Benito que trabaja en Capufe, que es el mero mero de Capufe? No. ¿Los puedo presentar? Muchas gracias. ¿Saben qué podrían hacer de verdad? A través de los usuarios de Capufe, implementar Ubicamóvil. ¿Qué tal Fernanda es una línea de encuentro entre las personas? Aquí ha salido, no sé, alguien que tiene una salsa y que no conoce a la europea. Y entonces se comunican la europea con el de la salsa y ahora la europea ya vende la salsa. Ok. Conozco muy bien al director de Capufe porque ellos vienen muy seguido aquí a hablarnos y justamente prevención de accidentes. Exacto. Déjenme por favor presentarlos. Muchas gracias. Lo peor que puede pasar es que se conozcan y se caigan re bien. Eso es como lo peor. Lo mejor es que a lo mejor puedan implementar dispositivos juntos en las carreteras de Capufe para que pueda disminuir el número de accidentes. Imagínate. ¿Les parece? Me parece maravilloso. Claro que sí. Ya estás. Emilio, te encargo el teléfono de Benito. Avísenle a Benito, si son tan amables, si alguien me está escuchando de Capufe, que le va a hablar Elías Cafuri o Alejandro Mesa y que se pongan de acuerdo de parte de Fernanda. ¿Qué tal Fernanda? Y algo harán. Vamos a ver. Armar. Bye-bye.